hola mis amigos como estan? nos encontramos aqui en ecapsons y se esta trabajando con la camioneta doge 1961 le vamos a meter una 727 que batallamos bastante para hacer la automática nunca que tuvimos problemas con la caja de cambios y mejor preferimos meterle una automática la 727 para 6 cilindros porque no es la misma transmision pero cambia la campana para que lo podemos poner con el 6 cilindros acostado este pues batallamos para conseguirla pero finalmente don jose renteria nos facilitó una transmisión automática que ya esta lista para ser instalada de hecho por aca se encuentra esa transmision que no es común al parecer en mexico no salio esa transmision la 727 para 6 cilindros salio pero era justamente para 8 para 8 cilindros y esta es la transmision de la cual estamos hablando tiene esa inclinacion que usted puede apreciar justamente para embonar en lo que es el motor 6 cilindros acostado asi que son parte de las adaptaciones que estamos haciendo y que nos esta ayudando el profesor daniel martinez coronado con el apoyo de los muchachos aqui en ecapsons pasamos al reporte de que fue lo que pasó y como quedó mientras tanto continuamos el motor al máximo